No, Aquaman no existe. Sí existe. No, no existe. Sí existe. No existe Aquaman. Es Aquaman que se vaya de aquí. Aquaman no está aquí. Aquaman está en las películas, en los cómics. Aquaman es Jason Momoa. Por cierto, ¿qué Aquaman? Pues sí. Jason Momoa tiene un chido de cosas resueltas solo por ser Jason Momoa, ¿no? Yo qué onda, ya llegué. ¡Ahhh! Y aplaude. Güey, yo entro al lugar y digo, ¿qué onda? Ya llegué. ¿Cuál es su nombre? ¿Trae reservación? Sí, Jason Momoa. Aunque no sepa si es Jason Momoa, lo ves y es como... Todas sus entradas son como de luchador. Cada vez que entra a un lugar, suena... Mamau. Así no, ya se lo cambiaron a Mamau. Jason Mamau. A ver, estoy buscando música épica. Así, entra Jason Momoa a un lugar. Entro yo a un lugar y como... Ah, buenas tardes, pase. Entra Jason Momoa a un lugar. ¿Qué tal, chicos? No, esto es como Jason Momoa reflexionando, ¿no? Ese es Jason Momoa tomándose una copa frente a la alberca. Estaba solo pensando, hermano. Tengo que surfear más. Tengo que salir a ese barco y... A ver, acá hay epic music. Ahí está. Nadie se lo sentiría más pesado, güey. Ajá. Si entra así, verguísima. ¿Está ingresando al edificio el señor Momoa? Ajá. Quita el de seguridad. Avienta al viejito de seguridad. Pero el viejito no lo está deteniendo, le está pidiendo un autógrafo. No, porque... A un niño, ¿no? También se ve como... ¡Señor Momoa! Se ve como avienta a un niño también de la cabeza. Lo agarra de la cara y lo avienta hacia atrás. Y cae en los brazos de su mamá. Lo tenía practicado. I care about kids. El señor Momoa tiene que retirarse. Pero dice que ha sido un placer. Con dos ejercicios. ¿Tú no haces el soundtrack de tu vida a veces? Sí he pensado en la película de mi vida, güey. ¡Ay, cabrón! No, hombre, aquí es Spielberg. Ya escribió su película. De hecho, vamos... ¿De qué se trata? Es una serie de... Hugo y se pierde siete años en Zacatecas, viviendo su vida con un puesto de micheladas. Es el primer capítulo. ¿Qué pasa en el primer capítulo? Es una serie de ocho capítulos. Ah, sí. ¿Qué pasa? Cuéntanos. No, no lo puedo revelar. Ah, hijo de la chingada. No, no, quietes el tiempo, por favor. Yo decía... Tú me preguntaste, tú me preguntaste. Yo decía sí y no me respondiste. Yo decía sí y de repente haces el soundtrack de tu vida. O sea, cuando tienes prístales es como... ¿Tú no? No. Lo hacía desde morro y lo sigo haciendo, pero un día vi que Evil Guy también lo hace y yo... ¡Wow! No sé. O sea, como que iba a estar de un lugar y le haces como... Bueno, ya llegué. No había tortillas. ¿Nunca? Sí, no. Lánzate en fa por el jamón. Toma las llaves del coche. Sí, estoy en el semáforo, mamá. Sí, también compro que es su finadelfia. Bye. Súper Chevy Monza, ¿no? Acá en tu Chevy Monza, caes en un bache y... ¡Ay! ¿Qué? Si tuvieras una película de tu vida, ¿qué fuera así? Acción, comedia... Oh, sería una comedia definitivamente, viejo. ¿Sí? Sí. Ok. ¿De qué será la película de Aldo Alan? Pokémon GO 2, pero ahora sí que salga esto en Ketchum. La opinión de Aldo Alan fue patrocinada por las gelatinitas que ya prohibieron porque se estaban ahogando. Algunos niños. Algunos niños. Algunos niños.